Y a pesar de las pruebas en su contra, un profesor acusado de realizar tocamientos indebidos a menores continúa trabajando en un colegio. Un grupo de padres se encuentra indignado y pide que se encarcele al docente. Veamos el informe. Tres familias comparten un mismo dolor y una misma consigna. Lograr que se haga justicia. Y es que según argumentan, sus pequeños fueron tocados indebidamente por su entonces profesor de inglés del colegio parroquial Reina de las Américas de la Victoria. Era un comportamiento extraño, colérico, como si él estuviera conteniendo cólera, ira. Llegaba del colegio y me decía que no se quería lavar las manos, porque él decía que quería quedarse cochino. Fue chocante porque me mencionaba como cochino. No, lamentablemente la imagen masculina la veían como cochino. Esta denuncia poco o nada les importó a las autoridades de este colegio, ya que el profesor Rodolfo Arcaya Carrillo seguía al menos hasta el último viernes laborando en el centro educativo, a pesar que la denuncia se realizó en mayo del año pasado. ¿Cuándo veníamos a buscar al señor? No, no se encuentran. ¿No se encuentran? No, hasta el día viernes he estado acá. ¿Trabajando? No, trabajando. O sea, aquí, no sé. Bueno, y a ella le va a explicar. Pero entonces usted me confirma que hasta el viernes he estado acá. No le confirmo nada. Me acaba de decir que he estado acá hasta el viernes. Los menores de ese entonces, de tres años, cambiaron su conducta y se mostraron hasta en ocasiones agresivos. El 2 de mayo del año pasado lo denunciaron. Los interrogatorios en la Cámara Gessel y las pruebas psicológicas a los niños confirmaron lo dicho, por lo que la Fiscalía decidió denunciar al profesor de inglés por delitos contra el pudor. Y tiene que dar orden de detención porque se cumplen cuatro requisitos. Primero, que la sanción es mayor de un año. Segundo, que existe peligro de fuga, obviamente, y que hay indicios razonables de que se haya cometido el delito. También enviaron una carta al Ministerio de Educación exigiendo una exhaustiva investigación, pero según refieren, no obtuvieron respuesta. Rodolfo Arcaya hasta el momento no da la cara. Lo que buscan estos seis padres no solo es justicia, sino el apoyo psicológico que sus hijos necesitan con urgencia para tratar de curar esa enorme herida que tienen en el alma a tan corta edad. El caso es indignante, pero hay que reconocerlo, que no es ni el primero ni el único de, sabe Dios, cuántos casos de los que ni nos enteramos. O porque los padres no se dan cuenta, o porque los niños no hablan, o porque los colegios terminan apañando a sus profesores. Rosario Sacieta, abogada además, bastante interesada en estos temas, está con nosotros para ayudarnos a comprender cómo hacemos para salir de este entrampamiento que no nos permite proteger a los niños. Rosario, como estás. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación. Bueno, es terrible este caso, porque no solo da cuenta de lo vulnerables que pueden ser los niños cuando están en manos de una persona que les quiere hacer daño, sino del entorno que no los protege. Y un entorno que está en posición de poder. Los profesores tienen sobre los infantes una posición de mandato que los niños, estos niños de tres años, no pueden sustraerse. Básicamente cualquier adulto está en una situación de poder con respecto a un niño. Así es. Básicamente. Porque es un grande, pues. Un tocamiento indebido entre hombre y mujer adulta es ya de por sí deplorable. Indignante. Indignante. podrás comprender el dolor que sienten estas familias a las que yo rindo mi homenaje porque están demostrando una fe en el Poder Judicial y una fe en un Estado democrático que realmente es de aplaudir. ¿Una fe que se merece el Poder Judicial? En este caso en particular. Mira. ¿Les ha pagado bien, digamos? En realidad el sistema está a veces, muchas veces, aletargado. Yo traigo el día de hoy, Patricia, dos noticias sobre el tema. No sé si es una buena o si es una mala, pero son noticias. En primer lugar, hemos sido informados extraoficialmente. No puedo traerte hasta ahora la resolución porque no nos han notificado que el juez del décimo séptimo juzgado penal que debía pronunciarse sobre si habría instrucción o no, si le daba detención o no, ha determinado declinar de ver la causa. Se ha inhibido. Las razones no las conozco, no las conocemos. Tenemos personal, abogados en la puerta del juzgado esperando que nos notifiquen y lo único que pedimos es celeridad para que se notifique. ¿Cuáles son las razones por las cuales el juez se está inhibiendo de conocer el caos? Si es así, que se envíe inmediatamente a mesa de partes y que se designe un nuevo juez. Claro, porque hay que empezar todo el trámite de nuevo. Eso es lo que este juez está haciendo con su, no sabemos, lavada de manos, vamos a ponerle... No sé cuál sea la razón que... No, de repente tiene alguna cercanía la persona denunciada. Sabe Dios, puede ser muchas las razones. Si es así, si la inhibición podría ser, si fuera la causa del decoro, ¿por qué no lo dijo antes? Así es. O sea, quiere decir que si no hubiera salido en ATV el reportaje, ¿se hubiera también continuado con la causa o hubiera declinado por decoro? En realidad, esta es una noticia que nosotros tenemos que confirmar el día de hoy y esperamos que el juzgado... ¿Este juez se ha caracterizado por su falta de acción? Bueno, no podría decirte, yo fui a hablar con él, le expliqué las razones por las cuales creía que debía de haber orden de detención y a todas las personas que tienen un tema en el Poder Judicial, los jueces están obligados a atender al público y yo me considero público de 8 y media a 10 de la mañana o 8 a 9 de la mañana, dependiendo cuál sea el horario, pero está obligado a los jueces a recibir. Entonces, ¿por qué no me lo dijo? ¿O por qué no se pronunció inmediatamente? Pero el problema no es solo que este hombre no ha sido detenido, que el juez podría alegar alguna razón, sino que no ha sido separado del entorno de las niñas. Y eso es muy grave, porque si este hombre se hubiera quedado metido en su casa, bueno, en fin, hubiera sido grave, pero no tanto. Pero que haya estado cerca de las niñas a las que agredió, en el mismo colegio, no se hayan tomado las medidas necesarias para separarlo de ahí, es casi, no sé, es atentar contra todos los menores que están cerca de él. Linda con la complicidad. Linda con la complicidad, por lo menos, porque aquí, y aquí viene una segunda noticia, que estoy autorizada por el dador de esta noticia a decirlo aquí en este programa, que he recibido la llamada del señor Marcos Tupayachi, él es director regional de educación de Lima Metropolitana. El día de hoy se ha constituido en el colegio para conversar con la directora. ¿Por qué? Porque este es un colegio parroquial. Encima. Es un, hay un convenio, hay un convenio entre el Ministerio de Educación y la parroquia, mediante el cual el Ministerio de Educación pone determinado personal y la parroquia pone otro. Este denunciado es de la parroquia, este no es personal del Ministerio de Educación. Sin embargo, la directora sí. Entonces, el doctor Marcos Tupayachi me dice, por favor, transmita lo siguiente. Primero que hemos ido a pedirle cuentas a la directora, a que nos informe qué es lo que ha pasado. ¿Cuánto tiempo tiene la denuncia? La denuncia es de septiembre. Bueno, me va a disculpar el señor Tupayachi, pero yo no lo voy, yo no lo voy a felicitar. Porque él, como director regional de educación de Lima Metropolitana, tendría que estar al tanto sobre cualquier denuncia sobre un caso de tocamientos indebidos a un profesor de su jurisdicción. No, ahí viene el asunto, ahí viene el asunto, fíjate. La directora cayó. Es decir, van los padres a hablar con la directora y la directora caía, no informa. Pero los padres denuncian. Claro, pero al no informar, no es que yo quiera, digamos, no lo conozco al doctor Marcos Tupayachi, pero por lo menos ahora va a haber una comisión investigadora. No, claro, claro. Y la directora puede ser hasta separada, despedida del Ministerio de Educación. Y el ministro... Yo soy más radical. Puede ser hace rato que la haría armando a su casa. O sea, ¿cómo va a seguir siendo directora una mujer que fue capaz de proteger a un hombre acusado de tocamientos indebidos a niñas de cuántos años? Tres años. No, ya pues. ¿Cómo puede ser que ella se haya quedado callada, que no haya informado? ¿Cómo puede ser que haya permanecido totalmente indiferente a que él se quede ahí? Y acá te pregunto como abogada. Hay un principio de presunción de inocencia que efectivamente se tiene que respetar. ¿Pero qué pasa? Te lo pregunto porque sé que en otras legislaciones es así. ¿Qué pasa cuando el agredido es un niño tan pequeño y de no tomarse una medida preventiva, ese niño estaría expuesto... No solamente ese, toda la comunidad educativa, ¿no? Está expuesto a la agresión de... ¿Qué pasa en esos casos? Nosotros sostenemos que allí debería haber un espacio como un limbo. Así es. Un limbo en el cual se le dice, ¿no? Lo siento, estás denunciado hasta que no se esclarezca, ¿no? Tendrás que estar fuera. O sea, claro, por lo menos se te va a estar afuera. Porque quien tiene un perro que es bravo, quien tiene un perro que le gusta morder, ¿cómo lo sacas a la calle sin bozal? Esa es una negligencia por parte, digamos, del dueño. Digamos, es un ejemplo sumamente burdo, pero para que se tenga conciencia de la responsabilidad que tendría la directora. Fíjate, aquí... Además, ahí se les hace doble daño a los niños, porque cuando los niños finalmente se animan a confesar... No te creen, no te creen. Y te dejan al agresor cerca, es una manera de decirle efectivamente que su palabra no tiene valor y que los dejan además con la posibilidad de seguir siendo amenazados, seguir siendo no solo manoseados, atrantados. Si tú ves el recurso del denunciado, lo que intenta es dilatar. Hay un recurso en el cual es absolutamente dilatorio. Y vaya que lo consiguió. Nosotros hemos entrado a la defensa en fines de enero, febrero, que era justo vacaciones, y hemos esperado marzo. Y ahí es donde, de alguna manera, se ha levantado esto con el tema de la acusación fiscal. Los niños han pasado cámara GESEL, que es otro tema también importantísimo, en el cual nosotros queremos pedirle a la Comisión de Presupuestos del Congreso otorgue un crédito suplementario al Ministerio Público, porque no hay cámara GESEL. Hay que hacer cola. Hay que hacer cola. Y por qué... Expliquémosle a los televidentes qué es una cámara GESEL, no todos conocen. Correcto. La cámara GESEL es una cámara que ustedes pueden conocerla a través de estos programas de televisión policíacos, donde hay una parte donde el delincuente está y en otra parte un vidrio que separa a los policías, ¿no? Esa es la cámara GESEL, pero aplicada a niños. En esa cámara, el niño ingresa, la presunta víctima, y es seguido detrás de la luna, del vidrio, por un comité multidisciplinario que va tomando nota de cómo se comporta el niño ante las preguntas del profesional que lo tiene cerca. Porque tú no puedes presentar a un niño frente a 10 profesionales a que lo evalúen porque se aterra. No, ¿cómo era antes? ¿Cómo era antes? Primero, el niño, el policía le hacía la pregunta. Segundo, el juez, el fiscal. Y cuanto persona, operador de justicia, tenía que repetir 5 o 6 veces lo mismo. Entonces ahora, con esta cámara GESEL, se tiene una respuesta certera, evidentemente complementado con otros informes psicológicos, pero se lacra este examen y sencillamente nunca más el niño vuelve a tener este tipo de examen. Yo soy de la idea de que sería magnífico no tener que ventilar estos casos en prensa porque siempre se está manejando la intimidad de una criatura, el solo hecho de que los padres tengan que dar la cara, vuelve a esos niños identificables. Pero está claro que si no vienen y se quejan, no pasa nada. Es masivo. Mira, nosotros hemos tenido, y yo quiero, si me permite, felicitar a Maribel Toledo Campos, que ha hecho un lindo trabajo, sumamente sobrio. Nosotros no hemos expuesto a los niños, los papás han tenido que dar la cara. Y evidentemente, este hombre o la situación ha provocado un cambio en los proyectos de vida de los papás. Han tenido que dar la cara, la familia se tiene que haber enterado. Realmente es bien complicado, pero están primero sus hijos y no quieren que le pase a otros niños lo que sus hijos han pasado. Entonces, creo que una sanción al colegio, como nos ha dicho el señor Tupagliacci, director regional, que va de 50 a 100 unidades impositivas tributarias, el hecho de que quizás se pueda romper el convenio. Porque un colegio parroquial, que además, ¿verdad?, no le ha brindado una satisfacción a los padres, es un poco complicado que el Ministerio de Educación permanezca allí cuando existen estas cosas y la propia directora no tiene el ovario suficiente para poder resolver el tema en favor de los niños. Yo creo que no es un tema de valentía, sino de sensibilidad, ¿no?, porque es un tema de sensibilidad. O sea, ¿cómo tú puedes ser indiferente ante un caso como ese? Ese es lo que me parece terrible. Y acá hay un trabajo importante que hacer, porque se habla de la independencia de los colegios que no son del Ministerio de Educación. En esto no debería haber independencia alguna, Charo. Yo creo que los infantes, sean en cualquier colegio que estén, el Ministerio de Educación tiene que velar y fiscalizar y meterse. Sea el Roosevelt, que también tiene algunas cositas que hay que ajustar ahí en el Roosevelt, como por ejemplo, que no deja que los padres, o sea, se convierten en jueces, se convierten en jueces y la madre, que no tiene la tenencia, excesivamente no puede ir a ver a su hijo. Entonces, los colegios privados no tienen esta cápsula, una cápsula... Claro, no puede estar más allá de la ley. Más allá de la ley, seas extranjero o privado. Creo que el Ministerio de Educación tiene que, en ese sentido, uniformizar los criterios y hacer que se cumpla la ley, no solamente en defensa de los menores, sino también en defensa de la ciudadanía y el Poder Judicial. ¿Sabes qué? Yo ahora que vaya y vea esa resolución en la que el juez se ha inhibido, supuestamente, según las versiones extraoficiales que tenemos, empezar de nuevo, pues vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Ahora, Charo, una última pregunta. Nos espantamos de la indolencia de nuestro Poder Judicial frente a las agresiones a las mujeres. Los niños no se la están llevando mejor. No, yo recuerdo a este niño, al niño, ¿te acuerdas de ese niño que fue porque rayó un carro? Le sacaron el ancho, sí. A Edison, nosotros lo tuvimos bajo nuestro manto y gracias a Edison pusimos una ley, que es ley ahora, mediante la cual los niños, aquel que le dé una lesión o le produzco una lesión grave a los menores, tienen agravantes, ¿no había? No había. No había. A una policía tú le pegabas y efectivamente era agravante, a un niño no. Entonces, un poco el mundo al revés. Yo creo que el Plan Nacional de Lucha a Favor de la Niñez, de la Infancia, debe contemplar también el tema de justicia. Es decir, no puede haber justicia si un niño no recibe inmediatamente una reacción con la logística. El Ministerio Público tiene profesionales de primer nivel. Sin embargo, es el problema de la movilidad, de la falta... Claro, de los recursos, pues, elementales, ¿no? En la selva, por ejemplo, necesitan más embarcaciones. Aquí en Lima, si en la Lima no hay cámara GESER, ¿qué será? Yo creo que además como sociedad en general nos falta aprender mucho sobre el tratamiento con niños, sobre sus historias, lo que les pasa, sus historias particulares. Hace un rato veíamos, lo que me parece natural, al padre desesperado de esa niña que ha sido atropellada en Cajamarca, explicando cuál va a ser la reconstrucción de su cuerpecito. Recuerdo hace unos años este bebé que había sido violado espantosamente, un niño de meses, ¿no? Por un tipo totalmente loco. Y salía la ministra de la mujer de entonces también dando detalles sobre le van a hacer esto y le van a coser por aquí. Pero ella decía, por Dios, es el cuerpo de una criatura sobre la que no tenemos que tener mayor detalle. Oye, nos basta con saber que lo van a curar, ¿no? Pero ahí pecan periodistas, fiscales, médicos, padres de familia. Mira, yo lo que sostengo, yo recuerdo un caso en el cual una niña fue asesinada y puesta en una maleta hace dos años. Los padres se me acercaron, yo en esa época era congresista, y realmente allí me di cuenta que existía una gran diferencia porque el violador tenía defensor público y los papás de la niña asesinada no tenían porque no les corresponde. Entonces allí hicimos un proyecto de ley que es ley, que es la ley de defensa pública para que la gente desprotegida económicamente tenga derecho a una defensa eficiente, buena, profesional. La idea era traer a los mejores abogados, pero también existe el tema en nuestro Perú andino de no existir profesionales que hablen quechua, que no haya psiquiatras que hablen quechua. O sea, hay gente que está... Ya podríamos hablar horas del tema, ¿no? Horas del tema, porque esa es otra desgracia. Charo, finalmente para los padres que tienen o enfrentan problemas con sus hijos de esta naturaleza y que no saben qué hacer, ¿cuál es un...? Por ejemplo, cuando la justicia no te responde, ¿defensoría del pueblo es un buen lugar para ir a quejarse? Lo que pasa es que Defensoría del Pueblo no tiene el factor gravitante de tener esta coacción. Claro, no es vinculante. No es vinculante, es una... Por favor, háganlo. Pero no, creo que allí el Ministerio de Justicia sería estupendo que el ministro pudiera analizar un tema de que el ministerio tenga un consultorio para temas de niños. Para temas de niños. Y sobre todo porque si bien todos los casos de justicia son importantes, los de los niños tienen que ser primeros. Si tú me permites, si tú me permites, ojalá que el Ministerio de Educación, en manos de la titular del pliego, pueda otorgar a estos cuatro menores un apoyo psicológico profesional que venga desde el Ministerio de Educación, sostenido por menos de dos años o tres años para que estos niños puedan avanzar. Nosotros tenemos mucha fe y esperamos que el día de hoy nos notifiquen del decimosétimo juzgado si es que es verdad que se ha inhibido el juez y cuáles son las razones por las cuales se ha inhibido. Gracias por esta información, por este caso, por encargarte de estos casos. Además, nosotros seguiremos, por supuesto, denunciando desde ATV, desde ATV+, porque los niños nos importan más que nadie. Y tenemos que hacer un frente común para que no sean maltratados. Ojalá algún día pueda realmente existir un procedimiento rápido, rápido es lo que necesitamos, rapidez. Muy bien. Gracias a Rosario Sassieta. Ya nos vamos a una pausa.